saludos a Argentina simplemente me estoy comiendo un plato de callos con garbanzos yo creo que no estoy haciendo nada malo ni me merezco ningún insulto ni me merezco ni alguna cosa rara que me podéis decir a ver si os soltáis a un regalo, macho ay mira, hay una guindillita una cañella de esas ya me acaban los ajos ya no no le he hecho ajos falsos, sí, mira ajos falsos, sí, son falsos son falsos, ves son de plástico los ajos son de plástico lo compro en los chinos los venden para Halloween ahora los venden para Halloween para que los pongáis en la ventana para que no os visite el conde Drácula ¿ves lo falsos que son los ajos? ¿son falsos los ajos? ¿vosotros pensáis que son falsos? ¿qué vamos a hacer? podéis pensar lo que queráis me traes en cuidado mira que callaco con todo su pringue con todo su pringue ¿dónde has salido tú, colega? a ver a ver si atino a ver si atino que no me quiero manchar para toda abuela exactamente y un poquito de ensalada lechuga del macetero la lechuga del macetero no la he comprado la he cortado con las tijeras voy a estar como vosotros haciendo cola media hora para comprar un pollo a las que en vez de un pollo a las parece un pichón y os crujen 15 euros claro que sí a tu abuelo vais a engañar abuelos a chile los ajos me han gustado de toda la vida no de ahora de toda la vida me han gustado los ajos ¿qué marca de móvil tengo? no, se la quitó un guiri un smartphone un smartphone es marfado me dijo el guiri ¿nos haces una foto a los dos? digo sí trae para acá y me fui y cuando me di cuenta estaba así mirando y ya me estaba por otro lado no pasa nada lo resateo y móvil nuevo me videolajo mucho